Bienvenidos a este vídeo de introducción a Gradle. Yo soy Juan Luis Navarro, soy programador Java y en este vídeo voy a introducir lo que es Gradle. Gradle es una herramienta de código abierto que trata de automatización de código abierto. Se centra en dos pilares, se centra en la flexibilidad y en el rendimiento y en Gruby Gradle se puede programar tanto en Gruby o Kotlin a deseo del programador. El fuerte de Gradle es la gestión de dependencias que hace una gestión de dependencias muy óptima. Las características de Gradle son la flexibilidad, es muy flexible, permite programar en varios lenguajes ya sea Java, Gruby, Swift, etc. Está en la API si pueden ver todos los lenguajes que permite. Tiene integración de terceros, puedes coger cualquier otro proyecto Gradle lo puedes integrar con el tuyo, puedes integrar plugin de terceros en tu proyecto. Tiene el lenguaje DSL que simplifica mucho la programación, el Domain Specific Language y tiene una gestión de dependencias bastante optimizada. Hasta aquí este vídeo de Gradle. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Gradle, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.